¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué rango! ¡Dios, qué fallo! ¡Qué fallo ha tenido ahí, eh! ¡Dios! ¡Qué fallo he tenido yo! ¡Pugri! ¡Pugri! ¡Ah! ¡Tío! ¡Hostia! ¡Ah, le cuyo! ¡Ah, le cuyo! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Cugri! ¡Toma ya la primerísima! ¡Ah, chaval! ¡Qué rico! ¡Sigue sonando la música! ¡Venga! ¡Spawn del exterminador de dioses! ¡Bis! Bueno, ya está Ha sido un buen inicio Vale, otra cosa No, pero... Quería hacerlo Entonces, bien está Vale Riquísimo De verdad, riquísimo Vale Now what? Tenemos Lane del Y tenemos El río Bajaos al río Vamos a bajar el río, creo yo Es el agua del río Y una... ¡Uy! Tengo el micrófono súper lejos Perdón Agua del río Vamos a ir al río No me acuerdo ni qué había en este río Pero creo que voy bien de nivel O sea que... ¿Y si te ven necesario? Yo creo que no Podrías dar a West de Rani Pero... Que se nos ha perdido, ¿no? ¡Uh! Ah, vale, sí Porque nos dijo... Todo lo que le pido de ti Es hacer la jornada A la montaña snowy Sé que estoy pidiendo a ti Pero eso tiene que ser hecho Y eso... ¿Qué es tu...? ¿Vale? ¿Vale a tu... Dejadme la mano... Compártela conmigo Vale... Eh... What I said No... No hace falta Pero bueno Ni me acuerdo Qué había en ese río En concreto Vamos a pasar un poco De todo esto Ahí va Está heredísimo este EINCEL Ese es el de las... Este es el de las hormigas, ¿no? El de las esferas El de la roca y tal Si Lo que pasa es que Yo te digo, no me recuerdo Que había en este Recuerdo, sé como se va Al otro río, al que Tiene la quest de Rani Me mato, no me mato Porque se va desde la propia torre de Rani Y podemos hacer eso, pero no me acuerdo De donde lleva este Tendría que comprar Kukris No sé quién los vende No se puede fabricar eso, ¿no? No, puedes fabricar de hueso Pero los Kukris No son fabricables Well shit Ah, vale Puede ser que este Este lleva una de las ciudades Hijo puta Debería hacer Dagas de hueso Solo para Para esto Tengo muchos huesos finos De bestia Bueno, tampoco estoy haciendo muchas flechas O sea que Puedo igual Vamos bien de fuerza Por la zona Supongo que este río Es bastante Anterior a A Leindel en general Y por lo que me están dando Pero bueno Una zona Rapidita Senchilla A ver qué hay Joder Joder Está la madre Pues sí Porque cuando bajé aquí Me acuerdo Que me costaban Varios golpes Las hormigas Y que me hacían Algo de daño Por lo que veo Pues no Pero bueno Pero bueno Es de relax Es de chill Es de noche Es a las 10 y media Es San Juan La gente está saliendo Mira ese espacio de UL La gente está de fiesta Not me Yo estoy aquí Jugando al Den Ring Me invitaron a hacer fiesta No Así que no siento ningún tipo de Ah ¿Dónde me he caído? Oh ¿Cómo he llegado? No me invitaron a fiesta Así que no me siento mal Por no fiesta What if? Vamos a intentar una cosa Ah Me he cogido Me mata Ah pues no Ah 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 No sé por qué estoy haciendo esto There is literally no reason In fact, paso de ellos Me he cansado No sé por qué Esa aún lo está intentando Está el mentirador Un poco fuerte, creo O sea, sí, mejor Hay algo siquiera aquí Es la entrada, pero no sé si es que es otra entrada Eso puede ser otra manera de llegar desde donde las hormigas Sí ¡Ey, Lusel! Hola, ¿qué tal? Perdona que no... Bueno, de hecho No ha aparecido nadie a hacer spoilers Así que creo que podemos quitar el modo emotes este Emote only off Ya está, al principio ahora deberíais ser capaces Todos de hablar Puse el modo emotes porque no vinieran a hacer spoilers Pero vamos, no ha venido nadie Y a estas alturas yo, yo qué sé ya ¿Qué más da? Esto no se rompía Me da gente de spoiler A mí me da un poco de igual Pero en concreto con este sí que quería ir sin spoiler Y ya da igual porque al final Me he enterado de mil mierdas Entonces, quiera o no O sea, solo por no Solo sin quererlo Ya sé un montón de cosas Entonces, es triste Pero es que ya, es que ya que más da O sea, solo sin quererlo Me he enterado de un montón de cosas del DLC Entonces, pfff, ya está Intentaré llegar rápido y... Y ya está Necesito cagar una burbuja Aquí había un... Míralo Un gigantón No, no Ah Ah, ah Anda Hola Qué rico el mapa Ah Por llevarme algo Había como una subida por algún lado Me he descansado Por eso me he jugado Que tiene pintaza Nada, venga Loonshell Hasta luego Voy arriba ¿Qué llevo por aquí? Ajá No Por ahí he venido, ¿no? Sí Joder Ah ¿Por dónde es? Porque por aquí no es Es por ahí Pero por ahí es ahí No No Ah Ah, por a lo mejor Por aquí No Esta es tan nueva De cristal No puede ser huesos de hormiga Don't you dare No tengo nada de resistencia A esto, eh O sea que Cuidado ¿Y esto? Ah, vale Para que veas el El lago El lago El rotten El rotten lake Ah, vale Ahí está el dragon Vale, pero desde la vanguardia draconida no hay más Quiero decir, no Ah, jabón Ah, por ahí a la izquierda Ah, por ahí a la izquierda Tiene un montón de curaciones Ah 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 Madre mía, chaval, chico En fin Este tío también Tiene que ser como débil O sea, débil no Resistente al daño que yo hacía Porque mi tipo de daño era Este hielo Hielo eléctrico Tal Vale Entonces esa es la ciudad ¿Se hay que ir por ahí? Ah, vale Puede ser que Vale, creo que ya sé más o menos por dónde hay que ir La cuestión, Mark Es desde aquí Desde aquí es más cerca Es de aquí es más cerca en realidad Supongo Ahí es Supongo que sí Chua, la barba No, dejadme en paz Ah, ¿se puede ir mejor por ahí? O no Me estoy inventando Sí Bueno, pues este lleva el caminito este Pero creo que no No entra, ¿no? Bueno, sí entra, pero Ya, pero no resuelve nada Ah, sí Cojones Era por aquí O sea, sí que era, sí 51.000 Tengo casi para un nivel Menos mal que aguanto con un toro Porque esto es una zona súper O sea, es de nivel bajo De hecho, realmente podría hacer la quest de Rani Quiero decir, a nivel de El problema es ¿Llego a pegarte? A lo mejor no es un problema aquí Pero de índole distinta No me puedo creer que voy a tener que hacer esto Ah, te maté reviento, chaval No me puedo creer que voy a tener que hacer esto Ah, pero esto no era nada ¿O sí? Esto era solo matar a este y ya está No Por aquí se va, ¿no? No se va por aquí, al palacio O sea, por allá Esto era solo matar al pesado No estoy de acuerdo Era una altura saltable No estoy conforme Cuidado que hay 50 y pico mil runas ahí Es que tengo que pulsar el botón Para que suba Está arriba o hasta abajo Me cago en todo Eh... ¿Será por allá, entonces? No Entonces puedo ver se va Ah, vale, por aquí No sé exactamente Qué habrá ahí Yo creo que no 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 Te cabe una manera Seguro Pero no sé cuál Joder Joder Joder, qué turra Natura que no es esa Porque no hay No hay nada Por aquí, ¿verdad? Lo que estoy viendo Es que no hay nada Entonces Curiosamente Me faltan piedras Bueno, de forja 1 No, me faltan por la forja 3 Creo De 3 De 3 sí que necesito alguna De 1 o no Mira, 3 Eh... Buah, chaval No sé Eh... Se me está haciendo agro No puedo Pero no sé si desde aquí Se puede ir a ningún lado Puede ser Que este sea el camino Que tomas con Rani Y aquí no hay más Estoy pensando Si me cuadra Puede ser Que este sea el camino Que tomas con Rani A ver Es fácil de ver Eh... Hay que ir a esta torre Podremos ir a esta torre En realidad Bueno, da igual Eh... Es fácil de ver Solo hay que ir Seguir la quest de Rani Y ver dónde nos lleva Me equivoco en la línea temporal Ah... Me equivoco en la línea temporal Bueno, luego lo arreglo No es el fin del mundo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? T-starrere T- expectations T-tr-tr-そして T-t-tr-soo Uh... S-ti-tr- safely Me ca ¿Qué? Estoy pensando que hay algún megadragón por matar, ¿no? ¿verdad? Literal Morrallo Yo creo que sí Que esto nos va a llevar Al mismo punto O sea, al mismo punto del río Creo que lo que voy a hacer Hay cierta cosa Que si la haces Estropeas alguna questline Si haces esto Bueno, con Selubis Si haces esto Que con Selubis No puedes darle más manioletas Si no puedes tener más manioletas Que va a tener el mejor compañero Vale, efectivamente Lo tenía en la cabeza Muñeca Te ha puesto un nivel Ah, pues no Aún no 6.000, ahora lo hago No A dogged fellow, aren't we Or is it merely thy habit To talk to dolls Fine Fine I hadn't expected any soul To recognize me in this guise But now the cat is out of the bar Perform for me Eliminate the baleful shadows Which prowl these lands The name of Rani the witch Is already sullied by thee I will not Bro Perform for me Eliminate the name of Nivel 100 De aquí solo para arriba Más o menos al 176 Supongo que ¡Ajá! Aquí aguantan más Motherfugger O sea, que aguantan más Ese compa suelta una Es que no puedo Bueno, sí que puedo De hecho Ahí está Una sombra 7 Me acordaba Este son el taba Una sombra 7 Bueno, me acordaba Lo había leído Cuando estaba buscando Creo que me faltaba Para subir al Casi al máximo Este arma Hacemos la quest de Rani Voy a estropear algo Ah, no lo sé Podemos matar a A Stel Y dejarla ahí O sea, sin acabarla Joder Joder Vale, creo que este es el Vale, no Esta es la caída Por aquí no es Paso Tres golpes Injugable Eh, supongo que será por aquí No recuerdo ahora si matar a la sombra de Rani También bloquea alguna questline Pero bueno, me da igual Vaya O Que Tres Tres Es verdad, esta es única La única armilla es así Ninguna otra que sea así Este man No me quiero caer Ah, aquí estaba La espadita esta Que es como la hoja Como la mano de Astel Bueno, la mano, como el cachillo A la Astel Me acuerdo porque era una espada Que escalaba con inteligencia Que estaba guapa Pero en realidad Tampoco tanto Estaba chulilla Pero... No, pero bueno Matamos a Astel Y seguimos Por debajo del Eindel Deberíamos ir ahora Fatal Estoy pensando Me falta la forma de llegar a A la zona donde están Las dos gárgolas Porque eso no es por aquí Ostela Esta zona donde acaba En el río este Pues acelera un poco No, no, no ¿Qué es lo que se puede ver? O-o Teniendo en cuenta que cuando mueren no desaparecen ¡Uh! Ah, vale, con balarias Useres ¿Qué veo por aquí? Lo he dicho, no sé si hacer esto en este orden va a atropellar algo Voy a ver, voy a entender que no Queda un poco de igual Quiero creer que da igual Son dos, son solo Que se hincha la maza Eso no está mal 11 y el monje Para quien usa historias de estas Realmente me molaría una O sea, no estaría mal una build de cenizas de guerra Es decir, te pasas la partida invocando siempre Pero invocando guay O sea, dedicando la build a invocar La bola Es que la bola Es que las bolas estas Mirad, aquí, ahí Solo él, nadie más Dejo toda la creatividad en esas bolas Dijendo hacer bolas Pero son enemigos Y si mal no recuerdo Ah, vale Bueno, le da igual Bueno, la vez haces mucho stagger O sea, el susto te lo dan Pero Te juro que no me acuerdo Que había por aquí O sea, donde acaba esto El problema es la bola Mira, una ombra pide a 7 Aquí hay un boss Que en realidad es Solo Bueno, una de estas y dos lágrimas, ¿verdad? Pero es boss O sea, se activan como boss O no Dios Esto era un talismán Sí Sí, este te daba varias ranuras De hechizo Que muy irrelevante Coño, es por ahí Entonces O sea, es por abajo O sea, es por aquí O sea, es por ahí Que muy irrelevante O sea, es por ahí Tune más, cada vez más. No sé por qué me estoy complicando tanto la vida, pero yo qué sé. No sé, verás. No sé, verás. Se acabó. Y ahora la bola. ¿O no? ¿Dónde va? No sé, verás. Se lo está dando todo. Es por aquí. Esto puede ser que sea una... Pues es que hay una bajada por aquí. Ah, no, no hay nada. Jolín. ¿En serio? ¿Entonces, tío? ¿Es full por el otro lado? ¿Por dónde es? No, por aquí no. Es por abajo. Está la bola todavía matándolo a las... A las... Sí, pues tiene que ser por abajo. Hostia, pues no recordaba... O sea, que fuera tan irrelevante venir aquí arriba. Yo recuerdo que el camino era aquí arriba. Pero parece que no. Si consigues desmontar a la... Si consigues desmontar a la hormiga... La hormiga pierde el control mental... Porque está controlada mentalmente... Y ataca a la dueña. Lo cual, francamente, es bastante guapísimo. Con balarias. Estos bichos disparan. Bueno... Well, fuck. Me tienes que saber si viene la hormiga. No. Oh. Eso es una semilla. Vamos a ver. Vamos a dejar esa marca ahí. Es por ahí. ¿Por aquí? No. O sí. Sí, sí que es aquí. Aquí está Blyde. No, la sombra. O sea, la figura del espectro de Blyde. Lo que no me acuerdo es qué hay después de Blyde. ¿Por qué? ¿Para matar a Estelle? ¿Por qué? 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 ¡Hop! ¡Cuenta de fuerza! Con esto yo creo que la fuerza Podríamos no subirla en En un tiempo ¡Sit! 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 de la muerte uff no me muero ooooh lo dicho o sea yo sé que esto ya por aquí pero lo que no sé es ooooh 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 Esta es la llave para el anillo. Tenemos que pillar lo que hay aquí dentro. Supongo que si veis de aquí. Ah, pues sí que está esto aquí. O sea, sí que es ahora el lago... Que el lago lleva a Stel. Sí, pues sí que podemos hacer a Stel. He dicho, podemos no hacer la... Uf, a ver si me acuerdo. Esto era un puto horror. O sea, lo que había que hacer era... Para que si querías ir guay. Putrificarte, pero... Con la putrificación de... De encima. Porque era una putrefacción menor. O sea, esta, la que me va a dar ahora... Es una putrefacción más débil... Que la propia putrefacción... Que la putrefacción roja que hay que da de... De normal. Vamos a hacer más de estos. Tengo un montón. Sí, al final lo principal es la vida. También no recuerdo exactamente... Que cosas había aquí. Que sean útiles. Bueno, está el... Está el... Hay aquí un dracónido de estos gigante. No se la resopla a estos, ¿eh? Había como plataformas... A las que subirse para esta pelea. ¿No? Es pura y dura. Me sonaba que había una... Plataforma cerca de este tío. Seguro que puedes ir para allá. Ah, y una figia al lado. Bueno... Puedo intentar matarlo. Pero es que es que es una zona de como de mierda para luchar. ¡Ay, no! Me ha pedado la mala. Ah, vale. Pues mira, a ver. Sí que había una plataforma. El jabón. El jabón. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. ¿Vamos a ser tan grande? Ahí va. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Me lo cargo. Lo mega destrozo. Vale. Sobre todo, no hay que... Eres, el jabón. ¿Cómo? O sea, ¿eso? O sea, vale, que no tengas estómago, chico, pero... ¿Qué hit boss tienes? No. No estoy de acuerdo. No. 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 A ver. Soy un espagón. Ah, no, es una katana. Bueno. Ups. Ah, estoy jodido. Bueno. No, todavía no Dale, sube Vale Putrefacción chiquita Ahí no hay nada, ¿no? De almas Tengo un nivel, más o menos Lo que quizá me muero En realidad A lo mejor la repalmo No sé qué hay aquí, pero Bueno, una gran cantidad de nada Por lo que veo Puede ser que había una super piedra Estas de dragón aquí arriba Si hacías toda la parafernalia esta No voy a llegar a la gracia No, no voy a llegar La gracia de ti es tú ¡Hombre, Joan! ¡Hombre, Joan! Me esperaba a subir, la verdad ¿Y ahora qué hago? ¿Si quiero bajar? ¿Quiero bajar? ¿En serio? ¿Ya no puedo? Me va a matar ¿Que me voy a reventar? Ah, vale ¿Qué tal es con el nuevo DLC? No sé, no he llegado O sea, no he llegado Porque todavía estaba haciendo una Estoy haciendo una run de O sea, es que no estoy en el DLC Ni de cerca O sea, no he llegado al DLC todavía Porque estaba llevando Un personaje nuevo Pues no he llegado aún al DLC ¿Me doy? Oh, en serio no voy a dar Se va Oh, qué horror Pues me voy a morir, eh No voy a llegar La gracia está como por aquí No puedo recorrer toda esa distancia Bueno Asumamos el fracaso No puedo recorrer esa distancia Normal Vale Vamos a hacerlo bien Podría intentar llegar No puedo recorrer 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 Claro Pero esto es la mala Es la mala, creo Con esto ya hemos activado Sí Yo voy a entrar en Steam y envío Raid Ah, bueno, en mi caso, no te preocupes Aquí había como un tío de obsidiana Y creo que detrás de él había una de las rocas de dragón O eso me lo estoy inventando completamente Pero bueno, por probar que no quede Pues sí, Astel no está tan lejos Entonces, de aquí Se me da hasta la material para hacer el portal al Nether Hay un señor hecho de obsidiana, sí Que espero que no me mate La verdad Porque tendría que volver Y me da bastante perecita Pero no debería No es muy difícil Ahí está No dejo hacer nada Es una umbra a piedra nueve Sabía que había algo guay Pero no recordaba el qué Una umbra a piedra nueve Bueno Sabía que había algo Y necesitaba Que en algún momento de mi vida he necesitado En plan, necesito matar a... He mirado y esto está aquí Pero bueno, hay un umbra a piedra nueve Bueno A ver, para el DLC voy a necesitar un montonazo de herramientas de mejora O sea que... Realmente es pan para mañana Pero hombre, para hoy Sí, las piedras de dragón Las umbra a piedras de dragón no están tan cerca A ver, vamos a hacer otra vez esto Me mancho Esto lo explico Me mancho Porque la putrefacción roja que causa El hecho de que estés manchado O sea, la vida que me quita ahora Es menor que si directamente estoy caminando Entonces, así me hago menos daño Es más óptimo para sobrevivir Hacer esto así Creo que por ahí había algo Pero no era útil Mira la fiesta de ahí Voy, aquí abajo había un turbo desgraciado de estos ¿No? Usará No creo que no he hecho una barca hecha con el resto de tus enemigos Aquí no se destilan esas cosas Necesito... Tres mil y pico O sea, cuatro mil Tengo un montón Que subo ahora Aguante a 30 A ver si en algún momento puedo llevar la La balista A la vez que tal Gran claustro ¿Cómo moriste tú? ¿Contra qué estabas luchando? Bueno, algo te hizo puré Tengo un montón de cosas diferentes Tengo un montón de cosas así Porque tú leídas según otro Y acá te hiciste un poco de saléré Tengo un montón de cosas innecias Hostia, que hay más Realmente, no sé por qué estoy yendo aquí Si sé lo que hay Tú Se ha desgraciado Si sé lo que hay ahí Ahí está lo peor del planeta O sea, no voy a ir Está el amor de ella No, hay un pedazo de trozo De avatar de árbol corrompido En un lago de putrefacción roja Algo que quizá, pues, no No es como muy conveniente The shit is Necesito entrar por ahí O sea, realmente no necesito entrar por ahí Pero quiero entrar por ahí Pero están todos estos Y son muchos Shit Hostia Aquí está vivo No ha muerto del... Del ataque Seguí siendo muchos Muchos No, 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 no No, no, no ¡Que no! ¡Está vivo! Se queda uno de vida Honestamente yo aquí pensaba que estaría literal Marenia Pero, o sea, todas las pintas de aquí Aquí hay un boss, pero no Ahí... ¿Es un talismán? No, hijo de escorpión Ni siquiera... Es una daga Bueno, ahí te dan la pista Realmente es lore, porque aquí te dan la pista de que el... El dios Sabotefración roja es un dios Que está oculto en... Bueno, está en la propia putrefacción Lo cual, si me preguntan, me parece una cosa Impresionante y chulísimo Anyway, ataúdo ¡Hop! Mamá, me voy a irnos Zostante No, 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 no No, 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 no... No sé, esto no es parte de nada Simplemente tienes el mapa ¿No hay una gracia? ¿En serio? No hay una gracia La primera vez vas en bolingas O el Fagni, supongo ¡Ay! ¡Uf! ¡Ah! Que está haciendo daño también ¿Meteoritos? ¡Sí! Bueno ¡Ay! ¡Uf! ¡Uy! ¡No! Me cogió ¡Ah! Me lo recargo Me lo cargo Lo hago puré Le hago reputísimo puré ¡Ah! ¡Ah! Poli, ¿eso? Hombre, a ver Oh, ¿en serio? No estoy convencido No ha ido muy bien, ¿no? Me ha pegado mucho ¿Qué he perdido? ¿10.000? Bueno, pues, no es tanto No es tanto No es el mejor inicio No es tanto Está todo No es tanto Pero si estaba detrás Los mitonitos no te dan si estás detrás No Pensaba que era la gracia como se ponaba ese ataque Bueno, no te voy detrás Ay, no te puedes acercar Joder, ¿no? Serio No es solo Stagger, ¿eh? Una mierda Francamente pensaba que le haría al menos uno Anyway Ni un solo Stagger, bueno No concateno muchos golpes ¡Ey! Eso está cerrado ¿Por qué? Pues porque me falta el anillo ¿O es porque me falta avanzar en... No, es porque me falta el anillo ¿Verdad? No puedes perseguir sin un anillo de juramento Vaya Que pena No pasa nada No lo necesito O sea, ya lo pillaré Me da igual Eh... Quiero pillar esto Porque aquí había una... Aquí había una... Una... Un arbolito de aureo de estos Debería ir desde aquí Voy a intentar coger eso Y yo creo que por hoy Ya, porque son las 12 casi Me termino de ver una peli Tranquilito, relajado Ya hemos jugado bastante hoy No sé si la gracia es ir desde arriba Y caer Podría ser De chill Sí Vamos a seguir un ratito más Vamos a pillar el objeto ese A lo mejor es por aquí A lo mejor no, eh Caer desde arriba Sí, hay una zona a la que no sé llegar No, por favor Se me menó Hay una zona a la que no sé llegar Claro, pero es desde acá Ah, no, pero no No, 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 no No es Esto no es Para empezar no sé si sobrevivo De esta caída Yo creo que no A lo mejor no puedo ni hacerla Pero no es por ahí Porque ahí ya he estado Entonces no es por aquí No, no es seguro Entonces vamos a... Oh no Lástima haber matado a la... A la cacharra O sea, a la hormiga Casi, ¿no? Dejaba que se pelearan Yo creo que subí ahí, ¿no? ¿O qué? O sea, hay que llegar ahí A ese... A ese árbol áureo Joder Oh no Hostia, las runas de Astel Que no subió el nivel 82.000 Eso es nivel y medio Bueno, casi... Dos no, pero Podría convertirlo en dos Vamos a no morirnos No hay más jodido Que perder las runas De un boss, ¿eh? Por... Por no estar atento No hay más jodido Vale De chill Ahí está Vale Ah... Es que... ¿Dónde es? Hay todo un salto gigante No hay más jodido Cabrona 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 No Hay hormigas de estas Dios Joder Joder El daño que hace Bueno, la vida de runas Queda Bueno, pero es de mana Da igual No, pero entonces ¿Cómo le subo aquí? Se me da mucha rabia Se me da mucha rabia O sea, eso es aquí Ah, vale Será desde aquí arriba Será desde aquí arriba Bajando por acá ¿Verdad? Tito la pinta O sea, subiendo O sea, subiendo Cruzando el puente Y desde ahí arriba Tengo una manera de acceder a esa torre de ahí Hostia, no Pero no lo sé, ¿eh? Lo busco Lo podemos buscar Tenía sentido En realidad Por cómo es Por cómo es el sitio No, por aquí no Pero perezón, ¿eh? Tener que hacer Todo esto otra vez Tener que hacer La bola Parece súper implacable Y sería más tonto Que te puedas tirar encima Yo quiero creer Creo que Quiero creer Que sí Que hay una manera De hacer esto ¿Qué quiero hacer yo? A lo mejor no, ¿eh? O sea, pero tendría Algún sentido, ¿no? A lo mejor es de aquí, ¿no? Joder 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 Vale, sí Leches No había visto esto De aquí a aquí Bueno Bueno Con la tontería Hoy hemos Hemos hecho cosas Al final Vale Lo siguiente Lo siguiente ya es Lo siguiente ya es Seguir en Leindel No hay ningún Semiboss Así que tenga así Pendiente Chiquitillo Que pueda hacer Mira este Lo del volcán Así que lo puede seguir haciendo Aunque tal Aunque Paches Está muerto Lo siguiente Lo siguiente es Venganzar Venganzar ¿Por qué? Venganzar de aquí No entiendo Estoy confuso Paches La tengo al lado No, pero Ah, sí Me has dicho Que vamos a llevar El aguante Al No, aún no sé Si puedo O sea Mi idea es poder Llevar esto aquí Y poder hacer El fat roll No, aún no puedo Es demasiado El cacharro este 64 es mucho Con todo es media No, 68 es mucho Hostia Bueno, 68 Claro, si 68 Sí Que este garto Es gigantesco 62 Es pesado No sé Pues siempre podría Quitarme este arma Anyway Sí, Parcher Parcher se murió En esta No sé Se me murió Y vas a un punto En el que se Se muere Hay que hacer algo ¿Vale? Es esto Y me acordaba Que el símbolo era Puede ser que Con lo de Sel En la bruja Está el resto De la questline Esta de Del tonto Este Del tonto Del tonto ¿Vale? Sí ¿Vale? No sé No sé No sé ¿Puede ser Pueblo? Ahora sí que sí No sé Si mañana por la mañana jugaré, creo que no Tengo que preparar aún cosas de Tengo que preparar aún movidas de Dark Souls Entonces supongo que mañana no jugaré Pues se me dice en chino Es un juego que conozco pero nunca he jugado Más allá de S1, hombre, a ver, se llama Parches, ¿no? Es decir No era por el... No se llama Parches por el Souls ¿No? Es por otro Aún hay como mil sitios que ir en realidad Este juego tiene tantas cosas A veces Que me satura No he ido a nada de esto Creo que esto se ha trabajado en un río Aquí tengo que pillar piedras Hay que pillar las esferas de sombra Porque me estoy quedando sin mejoras Y hay que continuar Hay que bajar abajo de la india Hay que hacer muchas cosas Y todo antes del DLC Que ni hemos entrado Y el DLC es más grande Que su padre Parches porque hay de color Me contó como le llego Piches Ah, bueno Vienes a saberlo Ahora, buenas noches Joan Que descanses Otro día más Adiós Chau chau